Una tramposa como tú Que por día miente tanto Y que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando Una tramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Y ahora escucha mi relato Ella besó, me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta sentí que me quemaba todo el cuerpo Y me amó, me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza Creo que eso la tendrás Con la misma moneda Te pague infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por allí Que se rían de mí Y que se burlen de ti Y que te hagan la seña Ay, con los dedos así Con la misma moneda Te pague infeliz Ahora tienes la marca Ay, mírame, la debes a mí Sola y lastimada Como tonte lloras Pero vete, ya es tarde Que ella me viene a buscar Y esto es Proyecto A Dime Me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Hasta sentí Que me quemaba Todo el cuerpo Y me amó Me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más Nada de qué hablar De esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que Sola te irás Con la misma moneda Moneda de panque infeliz Ahora como tonte llora Ahora como tonte lloras Pero vete Ya es tarde Que ella me viene a buscar Proyecto Paz 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 Proyecto Paz